Un amor se siente y que se va Los amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos así Lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor Que no te pueda hacer mejor Amor Amor es difícil de andar Amor es difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname Menúme Música ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? Como esto de dar es para los dos Dile que me dijo Que no te pueda hacer mejor No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no